Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Santo, Santo, Santo Espíritu Santo Y adoramos, oh Dios Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios está aquí, se siente su presencia Siento como en la cruz y resucitando Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la cruz y resucitando 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 Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor, se siente su presencia entre nosotros. Él es quien nos alienta y sacrifica, se siente su Espíritu de amor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud. El que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo, Jesús, 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 hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea, que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. En el Señor está aquí. Que da la luz. Es Jesús quien sana a los cielos, el que hace hablar a los mudos, el que espera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos y a través de él, todo este tiempo, él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, cómo no cantarte, oh María, cómo no acordarte cada día. Si eres tú mi madre tan querida, si eres tú mi madre tan querida, si eres tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor, me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada, 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 intercesora. Nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día. Mía, ruega por mí, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Dame tu mano. Toma mi mano. Toma mi mano. Dame un abrazo. Jesús. Jesús. Dame tu mano. Toma mi mano. Dame un abrazo. Jesús. Jesús. Guíame. Tú tienes la dirección. Tómame. Te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame. Tú tienes la dirección. Tómame. 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 Conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Jesús. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos. Jesús. Porque contigo. Nada es imposible. Mi Jesús. Toma mi vida. Hazla de nuevo. Tú, mi alfarero. Tú, mi alfarero. Tú, mi alfarero. Toma mi vida. Jesús. Jesús. Guíame. Tú, mi alfarero. Jesús. Guíame. Tú, mi alfarero. Tú, mi alfarero. Tú tienes la dirección. Tómame. Te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pide que el Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico, sáname Señor Sáname Señor con tu Espíritu Díselo Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fog de tu amor Y déjame sentir el fuego de tu amor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. 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 y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, sáname, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Dile al Espíritu de Dios, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, diré, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vas a decir ahora, sopla, Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Unge, Espíritu Santo. Unge, Espíritu, púrgeme. Díselo. Unge, Espíritu, púrgeme. Unge, Espíritu, púrgeme. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, úngeme Una vez más dile, junto con nosotros, sana Señor, sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja Sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Sana, Espíritu, sáname 기는, espera Si te害es, rubén, pleine Salmuya, Divina, hija, Espíritu, salmu, 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 saluré ... ¡Gracias! ¡Gracias! Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Subérgeme Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme 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 En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme Subérgeme Lléname de crisis Subérgeme 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 Señor Subérgeme 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 Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si toqueara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame, dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo Tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo Tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús, yo confío en Ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en Ti Solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en Ti Pues solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en Ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Señor Jesús ¡Suscríbete! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Lléname con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname con tu bondad 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 Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Fluyendo en mí Mi, me, me, me Quiero más de ti Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Desciende, desciende espíritu. Desciende, desciende espíritu. Desciende, desciende espíritu. Amado espíritu Dios Amado espíritu Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí divino ser 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 Con tu poder, con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu poder, con tu poder, con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por tu amor Que mi vida resucite por tu amor Fluye en mi, 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 vivino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, vivino ser Con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder, con tu poder Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desde hace años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseñor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor, te abro la puerta de mi corazón, te doy mi pasado, te doy mi dolor. Señor, has morada en mí, 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 Señor, quédate. Mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad, te entrego, Señor, Señor, mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad, te entrego, Señor, 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 has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor,